Ay, tú sabes, deja que te cuente que cogió una gripe de madre y entonces te digo así Ay, tú sabes, deja que te cuente que cogió una gripe de madre y entonces te digo así ¡Vamos! Tremenda gripe Cuando la gripe te prende piensas suave y después te pide con los lamentos de mi fuerza Hace tres días que no almuerzas, todo el mundo se vuelve doctor con los enfermos, sí señor Cuando lo que necesita un humano cabrón Si tomas tu medicina, todo parece más sencillo Con la gripe el hombre piño, siempre en falta de cariño Con la gripe el hombre piño, siempre en falta de cariño ¡Vamos! 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 ¡México, listo! ¡Ay! 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 Mira, qué mundo conmigo! ¡Ay, qué gripe! Tremenda gripe La que me tiene casi muerto mi aves ¡Ay, qué gripe! ¡Oye, no sé! ¡Ay, qué gripe! No quiero quitarme esta gripe Gracias Cuerpo que tuve ¡Ay, qué gripe! ¡Ay, qué gripe! ¡Ay, qué gripe! Y se acabó De madre